Economía y finanzas, esta parte que nos duele mucho, ¿no? Los pesos y centavos. Fíjense que el dólar el día de hoy rebasó los históricos de todos los tiempos. Dicen que rompió la barrera psicológica y en Ixe Banco lo tuvieron a la venta en 21 pesos con 30 centavos cada billete verde. Si usted lleva su dinerito para que se lo compren, bueno, le compran a 19 pesos con 90 centavos en Ixe cada dólar. Banamex estuvo a la venta en 21.20 y a 20.65 a la compra. Nada más para que vean de qué manera está repercutiendo lo del gasolinazo, lo de los anuncios que se hicieron el día de hoy de Ford, que retira una probable inversión de 1.600 millones de pesos en el estado de San Luis Potosí. Bueno, todo esto nos va a venir pegando. La bolsa mexicana de valores el día de hoy tuvo un repunte de 0.94%, quedando en 46.123.36 unidades. La mezcla mexicana del petróleo se mantiene en 46.30 dólares por barril y las reservas internacionales están en 176.542 millones de dólares. Esto fue lo que se reportó el día 30 de diciembre. Hay que ver cómo le va a pegar esta situación, la que estamos viviendo usted, yo y todos los mexicanos, con respecto a los incrementos de los precios.